¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando te ibas al baile, fíjate lo que son las cosas. Antes, ahorita ya todos se creen que fierro pariente y traen sus botellas chidas de acá. No, nosotros con una caguama en bolsa, con popote, ya llegabas acá medio fresón. Ya si eras más mamalón te comprabas la viña, ¿no? Pero yo sí llegaba con mi caguama, llegaba al toquín. Ah, pues fíjate, y era bien bonito el toquín porque festejaban los 15 años, las bodas. La neta sería ese toquín que estoy platicando, eran sus 15 años de mi carnala. Mi carnalita está gordita, la neta está gordita. Y así, ¿pa' qué te digo? ¿Qué nota? Gordita. ¿Cómo estará de gordita que su vestido lo agarró amarillo? Y como le va a la América, tenía bordada aquí un águila. Y ahora se lo puso, pues parecía un pavo relleno. Y mi carnala con su vestido amarillo así gordita, se subía a la azotea, saludaba a todos los que pasaban. Y los niños sí se emocionaban, decían, ven güey, mira, trajeron una botarga de Pikachu, así. Mi carnalita gordita, ah, hubieran visto. Yo, la neta sí quería un chingo mi carnala porque ese día yo la vi bajar de la azotea, así, cabrón, así, así de. Así venía, así venía, no venía bailando, venía esquivando los pinches tendederos porque los vecinos no quitaron los calzones. Porque los bailes se hacían en la calle, nada de salones, no, en la calle, en el barrio. Una lona y unas patrullas por si había chingadazos, me cae carnal. No, estaba bien bonito porque yo llegaba al sonido y siempre la música otra vez sonidera se escuchaba, llegaba así. Te parabas en el bafle, así de. Y se escuchaba el sonido, ¿no? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy estamos en esta noche especial festejando a la quinceañera en su décimo quinto aniversario. Y ese saludo va para toda la gente, bonito. Este saludo va para el huevo de parte del escroto. Ay, güey, así los bien saludos, ñeros, cabrón. Y hasta románticos eran los saludos. Lupita, que te amo un chingo el mocote. Sí, la pinche Lupita, bien emocionada. Oye, y era bien bonito porque estaba la música. Y cuando veías ya tenían rodeadas, una rueda así como que, ah, chingadazos, ¿o qué? Yo, no, ahí rodean a los que bailan bonito. No, los que bailan bonito son mis carnalitos que son de la onda gay. No, esos cuates son bien dedicados, ¿eh? El que baila con un gay es chingón. El que baila con dos gays es doblemente chingón. Yo soy pendejo. Pero quería verme chingón, así que llegué con un cuate gay. Que llego con mi cuate el gay acá. Que me la acerco. Le dije, vente, güey, vamos a bailar. Y no quería. Vamos a bailar. No quería, cabrón. Lo jalé. Abrimos pista, porque así se abrió la pista. Y que nos ponemos a bailar. He visto cuántos tipos de baile hay. Por ejemplo, no falta el pico chulo, el que para su trompa así de. Hay uno que parece que está zurrando que baila así de. El mamila de la lengüita de. Y yo como estaba contento, bailaba así. El que estaba encabronado era mi cuate el gay. Porque él bailaba así de. Yo dije, no, yo sí me río. Chingue su madre. Y él más se encabronaba así de. Ahí le di tres vueltas así de. Una. Dos. Tres. Me dice. Ay, brusco, me lastimas. Ya mejor lo agarré de la mano ahora sí. La regué, pobre cabrón. Te digo que yo no sabía bailar. Con razón sentía que me sudaba mi mano. Ya, lo que son las cosas, compadre. Te voy a platicar. Ya la regué. Le agarré de donde no tenía. Lo tuve que ir a buscar a su casa. Llego a su casa. Toco la puerta. Sale mi cuate el gay. Porque con todo respeto. Yo digo mi cuate el gay porque es gay. Porque antes no había bronca. Esta generación de cristal. Uy, caray. Perdón, pinche florecita te pisé. De todos se encabronan, carnal. Antes, la verdad, a una persona gay le decía. Jotito, sopla nucas. No había pedo. Ahora dile puto, un puto, se emputa. De todo lo hacen de jamón, carnal. Yo me acuerdo. Yo chavito, carnal. Yo chavito, yo iba a la tienda. No, allá llegaba a la tienda. Hey, jefe. Me da un negrito. Negrito, así se llamaba, carnal. El pinche pastelito negrito, así se llamaba. Y en la envoltura venía hasta un güey caníbal así. Con sus afros y la chingada. No había pedo. ¿Por qué no vamos a molestar? La diversidad está bien chingona. Gordito, flaco, chaparro, lo que sea. No es bullying. Somos carrilludos. Somos mexicanos. Así somos, carnal. Iba por mi negrito. Ahora no, güey. Ahora se llama Nito. Ah, sí, porque se enojan los negritos, güey. Bueno, el pinche Nito lo pasas, güey. Fui al pinche centro comercial a comprar unos chocopris, güey. Pues no llegué y pinche le fue, ya está flaco. Ya ni compras esas madres. Y dices, no mames, si al güey le dio diabetes, ¿qué me espero yo? Pues sí, güey. No, la neta, las cosas como son. Fui a buscar a mi cuate del jotito. Llego, le toco la puerta. Sale mi cuate del jotito, me dice. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Por eso, ¿qué pasó? ¿Qué quieres, eh? Ayer te manchaste. Bueno, perdón, chica, pues no sé bailar. Bueno, está bien, ¿qué quieres? Pues vengo a pedirte una disculpa. Bueno, está bien. Ya voy a ensayar. Y me le quedé viendo así, lo observé, digo. Ensayas así, dice. ¿Cómo hace? Así, con la zanahoria en la mano. Trae una zanahoria de este tamaño en su mano. Ensayas con una zanahoria, dice. Obis. Luego ensayas desnudo, dice. Obis. Ensayas encuerado, dice. Obis. Y la zanahoria tenía pegamento, cabrón. Y encuerado. Y digo, ¿qué es con la zanahoria? Dice, mira, estoy ensayando un paso mexicano bonito. Ay, uh, uh, uh. Es el paso del afilador. Así le puso. Porque agarró la zanahoria y se la pegó en su talón. Puf. Y hasta acá le llegaba la punta. Y encueradito. El paso del afilador, dice. A ver, enséñamelo, dice. Música, maestro. Música, maestro. Una. Dos. Tres. Música, maestro. Música, maestro. Y se chingó un kilo nomás en el puro ensayo. Bueno, pero cada quien su rabito, cabrón. La verdad. Hasta ahí nada más. Cada quien su rabito. Ahora sí que es los primeros veganos. Salieron en el barrio, me caí. Pero bueno, cada quien le digo. Esos son otros tiempos. A mí me tocó ese tiempo. La pandilla ha cambiado mucho la gente. No nomás en el barrio. Antes nomás veías a la gente del barrio. Los sonideros. Los rockeros en la época del rock and roll también. Pues ahora ya hay una nueva modalidad de chavos. Con los pelos parados así. Que tienen buenas iniciativas. Tienen muchas aspiraciones de... Sí, porque todos tenemos un... Bueno, yo ahí en el barrio todos tenemos un... Un familiar que le late. No tengo un sobrino que le decimos, por ejemplo, el Pipila. Porque todo el día anda con la piedra encima. Tenemos otro que le decimos el Tarzán. Porque no suelta a su mona. Es el Tarzán. Es bien caula, güey. ¿O qué? Anda así con sus valedores. Oye, esos güeyes. Que andan con su mariconera acá. Su motoneta, güey. Sus gorras acá. Ya sabes, clones, güey. Y te dicen... Sí, carnal. Así tengo mi sobrino, güey. Esos güeyes parecen gremlins. Les echas unas gotas de activo y se reproducen. Pa, 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 pa. Y son bien caulas, güey. Porque la otra vez yo tenía ganas de salir a cotorrear. Ya sabes, no, no. Acá se dice, voy a dar un rol. Voy a bailar. Voy a ir a buscar un toquín. Pero ya, qué tristeza que... No dejen morir el ambiente sonidero, táchido. Porque yo salí a cotorrear. Y me encuentra mi sobrino el Tarzán. Se me acerca. ¿Qué tranza, papá? ¿Qué estás haciendo, güey? Estoy chingando una mona de fresa. ¿Quieres una? Fíjate, me da una mona de fresa. Le digo, ¿y estás pendejo, güey? ¿No es que me puedo hasta morir? ¿Cómo me ofreces eso? Si soy alérgico a las fresas. Ay, minche mono, ¿eh? Entonces le digo, dice... Entonces vámonos a cotorrear para... Le digo, ¿a dónde vamos? Invítame a un toquín. Ahora sí que a persinar el suelo. ¡A raspar el piso! Me dice, Nel, mejor vamos a un perreo. ¡Fíjense, perreo, güey! La gente que no sabe qué es un perreo, les voy a explicar. Yo tampoco sabía. Le digo, ¿a dónde, güey? Dice, a un perreo. ¿Y eso qué es? Dice, no, también vamos a ir, pero a raspar el cheto. ¿A qué? A raspar el cheto. Fíjate que a raspar el cheto, carnal. Y llegamos al biche perreo, porque sí fui. La neta, sí fui, ¿no? Y yo dije, ya vamos a ir, para conocer el ambiente. Era una vecindad, cabrón. No, pinche vecindad. Se ve que la acababan de pintar porque olía mucho a tíner. Y estaban fumando hierba, motita, así de... Porque yo en mis tiempos me aventaba hasta el llanero solitario. Me acordé de un valedor que dice que un día iba en su bochito, dándose un toque. Y le paró un patrullero. A ver, orígese a la orilla. Se orilló la orilla. Dice, su tarjeta de circulación, joven. Dice, ten, agárrame aquí, güey. Ya la agarró el policía. Su tarjeta de... Joven, oiga, esto es mota. No sé, güey, tú la traes. Así, gana. Así se la aplicó. Bueno, pero te decía yo que estaban fumando hierba. Estaban fumando hierba. Un chingo de hierba que hasta se salió el humo de la vecindad. ¿Qué pasó? Una pinche patrulla, un pinche patrullero, güey. Nomás vio el humo, le llegó el olor, se bajó, pateó en la puerta y dijo... A ver, hijos de la chingada, queda... 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 Quedamos todos detenidos. Ay, güey, se abrió la puerta. Y fue cuando me di cuenta que era un perreo. Porque yo de güey, dijo, vamos a raspar el cheto. Hasta me llevé dos paquetazos, güey. Dijo, por si hace falta algún producto. Pues ese no era el cheto, güey. Porque cuando se abre la puerta, un güey así era. Con una chamaca así. No, 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 no tenemos algún reggaetoncito así, un ritmito. Y el chavo por acá, será. Ándale, la chava. El chavo. Y yo en chinga dije, ay, no mames, con razones perreo, güey. Aquí me va a salir una perrilla. Así, ahí está que chingón ese, pinche. El ritmo del... Así estaba haciendo. Ese, pinche, el ritmo, el perreo, güey. Han cambiado los tiempos. Nuestra música de antes era más bonita. Para enamorar a la chava. Las enamoran con perreo, güey. Las enamoran con perreo. Hoy las enamoran... Antes no, antes de mis tiempos. Bueno, desde los tiempos. Había los tríos bonitos musicales, cabrón. Sin días, sin... Por ejemplo, canciones bonitas, güey. Y ahora la música que es así, cabrón. Échame la música, Cometa. Ese día había un reggaetonero que cantaba una que decía así, era. Pura dobladita de espinazo. Pura dobladita de espinazo. Pura dobladita de espinazo. Toma, mamacita, te va todo mi retazo. Guay, güey. Hasta parece que le escribió un carnicero, güey. Un pollero. Digo que ni Juan Gabriel le escribía tan profundo. Me cae de maña. Y esas son las canciones. Pura dobladita de espinazo, fíjate. Pura dobladita de espinazo. Toma, mamacita, ahí te va todo mi retazo. Las canciones de Oica. Y no nomás ellos, ¿eh? O sea, antes decíamos, no, los jóvenes están locos. Ya todos se volvieron locos. Con eso del internet ha chido porque uno se entera de cosas. Pero también uno se la vuela, compadre. Por ejemplo, los tiktoks, cabrón. Tin, tin, tin. Mi abuelita, las chichis colgadas ya hasta acá. Conojo sus chichis. Tin, 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 tin. Me cae. Estoy viendo a los viejitos. Bueno, hay un cuate que se llama Jan Luca Bachi. Búsquelo. Es famoso el güey. Sale en internet galán. Acá se cuenta yo, pero me enguapo. Y con dinero. Y mamado. Bueno, entonces no soy yo. Es otro güey. Se llama Jan Luca. Sugar daddy, cabrón. Sugar daddy, güey. Dije, no, pues está chido, sugar daddy. Si lo ves galán, tatuado, fuerte, con dinero, con muchachas de novias. No, güey. Desde que salió ese güey, todos los pichis viejitos del barrio ya se creen sugar daddy. El dueño de la puri, nada más porque le da 200 al mes a la mamá luchona, ya se siente su sugar daddy. Imagínate, la neta en el barrio está lleno de sugar daddy, pero erizos. O sea, sin lana, jodidos, ericlaton, o sea, sin billuyo, carnal. Sí, así ya está el medio del barrio. Le pregunté a un señor que es mi vecino, un viejillo, rabo verde. Antes era rabo verde, ahora ya es sugar daddy. Pinche viejo mamón. Porque cambia, güey. Si uno tiene lana, es diferente. Por ejemplo, si estás triste, te duermes todo el día, no te dan ganas de trabajar y eres rico, tienes depresión. Si estás triste, duermes todo el día y no tienes ganas de trabajar y eres pobre, eres pinche huevón. Cambia la percepción, cabrón. No, hubieras visto, me encontré al viejito acá. ¿Qué pasó, don? ¿Qué pasó, joven? Juan, ¿qué andas riendo? Oiga, ¿es verdad que usted ya anda de sugar? Ey, soy el sugar daddy. ¿Y cómo se llama usted? Yo me llamo Juan. Juan Lucas. Ah, chinga, como el Gianluca. Ey. Y me ha pedido Baci. Ah, chinga, si ese es italiano. No, va a chingarse a la que se apendeje. Ahorita fui a ver una chava, le digo, tengo 50. Me dice, te ves más jodido. Le digo, no, tengo 50, baros. No sé si tú tienes. Así. Así los sugar daddy, cabrón. No, y pinches viejitos. Antes tan bonito que bailaban. Me acuerdo que yo cuando estaba chavito una vez acompañé a mi tía abuelo, tía abuelo. Al cabaré, carnal. Fuimos a un pinche cabaré que se llamaba el peluche asesino. Se acaba de bailar a la chava así bonito. Le pagaba su fichita. Bailaba de cartoncito de cerveza. Una manita aquí. La otra acá como cargando un cartón de cerveza. Y empezó. Fue en un cabaré. Donde te encontré bailando. Ese día yo bailé, pero de así, spack. Que es igual como el cartón de chelas, pero. Con el dedito adentro. Me corrió por mamón. Pero cambian los tiempos, tío. Que este viejito le digo. A ver, échame una canción de la santanera. Y yo, no, eso es para viejos. Ah, chinga. Usted que canta. Yo me viento mi reggaetón. Échame la misma basecita. Un, dos, tres. Yo te quiero, baby. Aunque tengas veinte. Sé que soy señor, soy un señor, pero caliente. 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 Déjate, compro un celular moderno. Con el dinero que me da el gobierno. Déjate, compro una motoneta. Aunque después no la recoja Electra. Y si las boobies tú te quieres operar. Para eso tengo mi seguro popular. Pinche viejo mamón. ¿Qué le pasó, compadre? Ahora ya es Sugar Daddy. Buenos días, señores. Yo soy Marvin, comediante. Nos vemos. Hasta la próxima. Vámonos. El barrio. Venga. Humor fino con sabor a barrio. 달� пробa. Aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina